Queridos amigos, hoy vamos a ver cómo surge una de las obras arquitectónicas más hermosas de Guatemala, la Catedral Metropolitana. Fue en 1782 cuando se pone la primera piedra que da inicio a la construcción de nuestra catedral. El diseño se lo encargaron a Marcos Ibáñez, que ustedes recordarán, años antes había diseñado los planos de nuestra ciudad. Desde el principio la catedral se diseñó contemplando dos torres laterales. Sin embargo, imagínense lo grande de esta obra que cuando se inauguró en 1815, después de 33 años de trabajo, no las habían terminado y fue hasta 1867, 52 años más tarde, que nuestra catedral anunció las torres como más o menos las conocemos ahora. Y digo más o menos porque con los terremotos de 1917, la catedral se dañó y las torres se destruyeron. Y fue hasta 1930 que se repararon los daños y las torres las reconstruyeron con el diseño que lucen en la actualidad. Nuestra catedral fue construida con piedra de Guatemala, extraída de la cantera de aquí cerca, de la finca del Naranjo. Y a pesar de los daños sufridos a través del tiempo, cuando usted la visite, póngale mucha atención a todos esos detalles que tiene en su construcción y que la hacen una joya artística de nuestra arquitectura con más de 200 años de existencia.